Momentos de intranquilidad y preocupación vivieron los habitantes del cabildo indígena Senú luego de que en ese asentamiento humano se generara alarma por la denuncia hecha por menores de 6 y 7 años de edad, al señalar a un adulto de 36 años por tocamientos indebidos en sus partes íntimas. Según la comunidad, el hombre al darse cuenta de la situación huyó, escondiéndose en zona boscosa del sector, mientras sus habitantes por horas intentaron encontrarlo. Mientras tanto, la policía al conocer la situación trasladó a las menores para realizar las acciones correspondientes. Cuando él se ve que la comunidad lo tiene encerrado, él coge y unos dicen que lo vieron por el 12 de agosto, otros dicen que lo vieron por la Virgen, entonces no se sabía porque él andaba descalzo, el señor de la tienda dice que él fue y compró una cerveza y compró unos yogures para las niñas. Él es el compañero de la sobrina del señor. Vino la policía de infancia y adolescencia y se llevaron las niñas para medicina legal. Estamos preocupados porque los niños tarde de la noche a las 10, 11 de la noche, los niños en la calle. Hasta el momento se desconoce el paradero del hombre señalado. La gobernadora del Cabildo Senú reiteró en su mensaje el llamado a entes competentes para realizar acciones urgentes frente a lo sucedido.